¿Qué es la defensoras de derechos humanos? En estos casos eran mujeres con un alto perfil político y por el otro lado teníamos muchas mujeres colombianas que no tenían este perfil político tan alto, sino que simplemente eran perseguidas en sus veredas con violencia sexual, con amenazas de muerte, simplemente por no pagar una vacuna. O por negarse a cocinar para miembros de las FARC o por negarse a cocinar para miembros de los paramilitares dependiendo de qué grupo político estuviese en el territorio. Y en estos casos pues obviamente era más difícil de probar la persecución sufrida, a diferencia de lo que sucedía con las defensoras de derechos humanos que tienen un perfil político más alto. El problema es que este tipo de persecuciones en muchos casos no se pueden probar con una prueba documental. Es decir, que el único elemento de prueba que existe es la declaración de la propia mujer, con lo cual hay que partir de dar credibilidad a la mujer y tener en cuenta que lo que está diciendo la mujer, si coincide con lo que está pasando en el contexto del país, pues es creíble y por lo tanto admitir la demanda de asilo a trámite. Una mujer perseguida por sufrir violencia sexual que llegara a España y solicitara asilo tenía que enfrentarse a muchos obstáculos. En primer lugar, porque tenía que hablar, tiene que hablar de los motivos de persecución que tiene y muchas veces una mujer que ha sufrido violencia sexual, que es culpabilizada, es estigmatizada, pues tiene muchas dificultades para hablar de violencia sexual para pedir asilo. En muchos casos necesita de un tiempo para sanarse y para poder hablar de su experiencia persecutoria. Y estos tiempos que necesita la mujer que ha sufrido violencia sexual, en muchos casos no van de la mano con los tiempos legales del procedimiento de asilo. Y esto va en detrimento de su protección. Todo el marco legal tiene un sesgo androcéntrico porque en realidad la legislación se pensó, en su momento cuando surgió, no se pensó en las persecuciones específicas que sufrían las mujeres. Por eso, ante esta legislación, con este sesgo androcéntrico, hay que hacer una interpretación extensiva de las normas para incluir las persecuciones específicas que sufren las mujeres. Y este sesgo androcéntrico se traduce en que todo sistema de asilo se construyó sobre una persecución paradigmática que era la que sufría el hombre en el ámbito público y a manos de un agente del Estado. Y sabemos que muchas mujeres también son perseguidas, como los hombres, en el ámbito público y por un agente estatal, pero también hay muchos casos en que las mujeres no cumplen estas dos características, sino que son perseguidas en el ámbito privado y por un agente que no es del Estado. Esto sucede, por ejemplo, en muchas formas de violencia contra las mujeres, como la violencia machista en pareja, donde el agente de persecución es el esposo o el compañero, la violencia sexual, que si bien también puede ser por parte de un agente del Estado, en muchos casos quien persigue es quien realiza la violación, es un agente no estatal, en los casos de trata para la explotación sexual, en los casos de mutilación genital femenina, donde quien practica la persecución es la comunidad, etc. Entonces, si no aplicamos una mirada feminista a la legislación de asilo, ampliando la interpretación de las normas y dejando de que considerar únicamente persecución, la persecución paradigmática que sufre el hombre en el ámbito público y por un agente estatal, las mujeres tienen mayores obstáculos para ser reconocidas como refugiadas. El acuerdo de paz ha sido un acuerdo importantísimo, es un acuerdo único en el mundo, porque es el único que comprende, así de manera expresa, una perspectiva de género, pero con la firma del acuerdo en un principio se disminuyó la violencia, pero esta no ha terminado. Entonces, están habiendo muchos problemas para su implementación y a medida que se va adelantando con la implementación, pues se va incrementando de nuevo la violencia. Por ejemplo, en relación con la reforma rural integral, tengamos en cuenta que de lo que se está hablando es de reformar la tenencia de la tierra, de facilitar tierra de modo gratuito a la población campesina y trabajadora del campo con vocación agraria. Esto supone romper el estatus quo actual y la tierra es una fuente de privilegios para élites del país. Entonces, todas aquellas mujeres, presidentas de juntas de acción comunal, de mesas de víctimas y sobre todo mujeres que trabajan en defensa del territorio, líderes asociales, que trabajan contra un desarrollo extractivista, contra el acaparamiento de tierras, todas estas lideresas están siendo perseguidas, amenazadas, asesinadas, viéndose desplazadas internamente y todo ello porque están luchando para proteger el territorio. El asedio constante de mujeres que trabajan por el territorio, por la defensa del territorio, contra megaproyectos, desarrollo extractivista, es importantísimo. O sea, es unos ataques que las obligan a desplazarse, que rompen liderazgos femeninos y en la persecución de estas mujeres se persiguen porque defienden el territorio, pero también porque desafían su adscripción al ámbito privado. Es decir, una mujer que sale al ámbito público para adoptar un rol político de defensa de intereses públicos está desafiando las normas del género, las normas del patriarcado, que las sitúan en el ámbito doméstico, en el ámbito del hogar y de las tareas domésticas. Por lo tanto, se la castiga doblemente. Muchas de ellas se desplazan interiormente, desplazamiento interno, pero no se van. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos obstáculos, por ejemplo, pues la condición de pobreza afecta, las mujeres son más pobres que los hombres, comprar un pasaje vale dinero, hay muchas mujeres que no están documentadas, si no están documentadas no pueden acceder a un pasaporte. Y luego que muchas mujeres de esas lideresas están vinculadas a procesos de luchar por el territorio, contra el acaparamiento de tierras, el desarrollo extractivista, y son mujeres que están muy vinculadas a la tierra. Su proyecto de vida es la tierra, la crianza de los hijos. O sea, estas personas prefieren desplazarse internamente, incluso arriesgarse y quedarse viviendo en el territorio, que irse, porque es que están muy vinculadas, las mujeres campesinas, si estas lideresas no son campesinas, están muy vinculadas a la tierra.